Maraquero Soy Maraquero Soy Maraquero Maraquero Y nada más ¿Cuál? Éxtasis Radio Los Papis Yo confiaba en ti Y como me pagas Los lujos de un coche, comida, ropa y el apartamento Yo los pagaba Fue una maldición Caer en tu juego Tú decías que me amabas Pero todo era mentira Para saciar tu ego Ay, de ti me liberé Ya me liberé Me puse pa' mí Llevas adelante Pinta de adelante Dios media Te salí de ti Porque eres tú Un estúpido Cúpido Presumido Torpe Que no te llega allá Que dicen mentiras baratas Que no sabes Cómo es que se trata A una mujer Como yo Como yo Que no te llega Que no te llega Que no te llega Lleno de patrañas Que no sabes ¿Cómo es que se trata? A una mujer A una mujer como yo A una mujer como yo Lleno de patrañas Una araña Laucha La cucaracha La cucaracha La… 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 Éxtasis Radio 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 Siento las noches tan frías sin tu querer Éxtasis Radio 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 Ese verde que en tus ojos hay, en el mundo no parece igual Cuando tú te acercas junto a mí, te juro que yo no sé qué hacer Oye, mira, ven, 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 te quiero mirar, sí, 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 ven, ven, te quiero mirar Oye, ven, 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 hoy te quiero ver, sí, 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 ven, ven Ese verde que en tus ojos hay, solo le refleja el mar En mi vida se reflejará, así me inspiro a cantar Tus labios son dos corales Te he marcado y registrado yo Aunque los busque en el cielo azul Te juro